Gracias, así es. El mandatario aseguró que llegó la hora de desarrollar turísticamente la provincia de Pedernales. El presidente Luis Abinader volvió a esta ciudad cargado de proyectos y acciones puntuales para impulsar su salto al desarrollo. Luis Abinader insistió en que el desarrollo de Pedernales como polo turístico es una prioridad de su gobierno, vital para generar empleos y combatir la pobreza. El proyecto de Pedernales ya no se detiene y este proyecto va a ser el punto como lo hemos desarrollado desde nuestro diseño de desarrollo de la República Dominicana. Este va a ser uno de los puntos que va a motorizar y acelerar el desarrollo, no solo en la región sur de la República Dominicana, sino en todo el país. Ante empresarios y representantes comunitarios, anunció la primera fase de proyectos con capital mixto de mil millones de dólares a través de la Alianza Público-Privada. Este desarrollo, en esta planificación, ese es el diseño inicial de 12 mil habitaciones y que aunque iniciamos con mil millones de dólares de inversión en este fideicomiso Pedernales, la inversión total será en esos 10 años de aproximadamente 3 mil millones de dólares. Destacó la belleza natural de esa zona, lindas playas, exuberante vegetación, expresiones artísticas y culturales, lo que oferta la idea para seducir a los visitantes. Pedernales se convertirá en un destino por excelencia para el público local e internacional. Esta zona tiene mucho que ofrecer y tenemos las condiciones para convertir a nuestro país y consolidarlo como el líder destacado del turismo de nuestra región. El presidente Luis Abinader informó que además de complejos hoteleros en Pedernales, serán construidas las obras de infraestructura necesarias para la sostenibilidad del turismo como fuente de ingreso y desarrollo económico. El presidente aseguró que estas obras generarán empleos y mejores condiciones de vida de la gente.